A ver, un momento, estoy acabando de editar el vídeo, vale, estoy acabando de editar el vídeo y esto obviamente lo estoy grabando después porque está saliendo que igual Lance Stroll se lleva una sanción por mejorar un microsector con bandera amarilla de Checo Pérez que se le sale justo delante No sé qué va a pasar, probablemente la decisión no se toma hasta las 10 de la noche y esto es una post-qually, para que tenga sentido una post-qually subirla a YouTube tengo que subirla ya, independientemente de la decisión que se tome Así que, aunque en el vídeo al final menciono que hay posiciones que pueden cambiar Creo que era interesante comentar que igual esta pole de Stroll, pues al final no es cierta Ojalá me equivoque, pero igual al final no es cierta Así que si estáis viendo este vídeo a las 11 de la noche, a las 12, depende del horario que sea en Latinoamérica No lo sé, hablo de España Y veis que ya no es pole de Stroll, pues nada, que sepáis que soy consciente de que hay investigación, vale Pero que cuando he grabado el vídeo, pues no la había Y no sabía que iba a pasar, sé que había investigaciones por banderas amarillas Pero no sabía que está tan bien Y una post-qually no la puedo subir a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana Porque es un vídeo que muere antes de la carrera O sea, si quiero subir esto a YouTube, pues tengo que hacerlo ya Independientemente de la decisión Así que, ¿cuál es el problema aquí? Que esto no ha sido un directo en Twitch Si esto hubiera sido un directo en Twitch, pues ya está Así que seguidme en Twitch Que al final es mejor que YouTube para hablar de actualidad casi muchas veces Y seguramente los siguientes serán en Twitch Perdón, porque es que paso de estar así pendiente Está uno editando aquí, se tira un rato grabando Preparándose un poquito algo para que quede bien Y la FIA, pues se empeña en que mis vídeos pierdan validez Antes incluso de lo que deberían hacerlo Así que os dejo ahora con todo el vídeo, ¿vale? Con todo lo que opino de lo que hemos visto en Turquía en general No solo de la pole de Stroll, hablamos de otra cosa Y si cambia la cosa, si al final no es pole de Stroll y es pole de Verstappen Pues, insisto, no cambia mucho mi opinión acerca de Stroll La posición en la que finalmente salga el domingo Os dejo con todo el vídeo Yo sé que de primeras puede parecerlo Pero el título y la miniatura no son clickbait De verdad, que no son clickbait O sea, que yo sé que lo estás pensando ¿Cómo no va a ser clickbait, Alfonso? Acabas de poner que la pole es de Lance Stroll ¿Que la pole es de Lance Stroll? Que sí Que lo sé, que estarás diciendo ahora Bueno, pues espero que me lo expliques Lo siento, no te puedo explicar algo que yo tampoco he entendido No, no puedo No, 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 es imposible explicarte esto Es imposible, absolutamente imposible Pero lo que voy a hacer es ir pasando por nombres, ¿vale? Me he preparado aquí Mira, hoy no os voy a mentir No me he hecho escaleta Son muchísimas cosas Y mi TXT, notas rápidas de Windows No admite tantas palabras Entonces, me he abierto la foto De la clasificación final De este gran premio de Estambul De la Quali Y voy a ir leyendo nombres Del último al primero Destacando lo que me acuerde de cada piloto Porque así voy a tardar menos Y porque es la única manera que creo que tengo De refrescarme la memoria No me acuerdo todo lo que ha pasado La Q no ha durado una hora y diez minutos Hemos tenido dos banderas rojas Una porque llovía muchísimo Y otra porque ya se ha salido Luego hemos tenido una bandera amarilla Cuando otro piloto se ha salido Pero claro, como solo quedaba en 30 segundos Para el final de la sesión ¿Cómo vas a arruinar el espectáculo, verdad? En fin La FIA va a tener que darle muchas explicaciones a la FIA Por esto Pero Todo ha quedado eclipsado Por la pole de Lance Stroll Pero es que dirás tú Vaya, pole de Lance Stroll Pero es que durante un rato Hasta dos chicos perecen pole Y los Mercedes han acabado sexto y noveno O sea Yo Voy a intentar empezar A explicaros Mal Porque insisto No la he podido entender Ni yo bien Lo que ha pasado En esta clasificación De Gran Primera Turquía Sentados porque va a ser largo Insisto Voy a ir nombre por nombre Más o menos Iré saltando un poco Pasando alguno más rápido Y contaros las cosas que me acuerde Pero no prometo que esto vaya a ser corto En absoluto A ver El último ha sido la Tifi Que digamos que es de lo más normal que podía pasar hoy O sea El último ha sido la Tifi Se ha quedado atascado en la grava En la Q1 A falta de 30-40 segundos para el final Y la FIA pues Al iniciar la Q2 No ha sacado bandera O sea Ha sacado los coches Perdón Ha sacado bandera verde Con la Tifi todavía Con el coche de la Tifi todavía Sacándose de la pista con una grúa Que para nada suele traer malos recuerdos Grúas, lluvias y banderas En Fórmula 1 No suele pasar nunca nada Así que muy bien La FIA ahí Va a tener que darle muchas explicaciones a la FIA Ojito con Con ese duelo En fin Que la Tifi mal Mal O sea No quiero quedarme en general ¿Vale? No quiero quedarme con ningún tiempo O sea No quiero deciros Que la Tifi ha hecho un 2-21-6 Y que Russell ha hecho un 2-10 Y decir que Russell es 11 segundos más rápido que la Tifi Porque no es verdad No hay que sacar conclusiones de tiempo de esta sesión Porque era todo muy extraño Neumáticos más calientes que otros Neumáticos más fríos Unos iban con medios Unos iban con lluvia extrema Unos dan la vuelta cuando quedaba 30 segundos Y la pista estaba más seca Otros cuando quedaba 2 minutos O sea No sería justo Decir Cosas como que Yo que sé Que hay diferencias de 3 segundos entre pilotos No sería lógico ¿Vale? No estaría bien No sería correcto Así que Vamos a dejarlo en que unos han quedado por delante de otros Por suerte También por talento Un poco de manos hay por supuesto Pero no ha sido la típica sesión de lluvia En la que dices Bueno Está lloviendo de forma regular Y todos los pilotos juegan en las mismas condiciones Y las manos pueden hacer más la diferencia Aquí han jugado muchos más factores en contra Primero que el circuito está impracticable Segundo que han probado varios neumáticos distintos Tercero más cosas ¿Vale? O sea Han pasado muchas cosas No tengamos en cuenta solo el hecho de los tiempos No miremos los tiempos La Tifi sí Ha quedado último Ha quedado último con un 221 Pero no es, por ejemplo 8 segundos más lento Que Grosjan Que ha hecho un 2129 Que también se ha quedado atascado en la grava O sea, creo que Grosjan Sí, Grosjan creo que sí ha completado alguna vuelta por dentro ¿Vale? Este fin de semana sí ha completado alguna vuelta por dentro Pero pocas Román Grosjan No ha sido su fin de semana Aprobó primero con intermedios Por probar Pero no iban No era la estrategia correcta en la Q1 Y al final eran los full wet Los que daban el tiempo Pero él no lo consiguió Son tiempos de no haber dado vuelta Igual que Russell Un 210 Igual que Kiviat Que tampoco ha tenido su fin de semana Así que creo que Kiviat No ha sido capaz De dar una vuelta entera por dentro En todo el fin de semana O sea, el sábado En lluvia Creo que no ha sido capaz Y no lo digo de broma Creo que no ha sido capaz De dar una vuelta entera por dentro O sea, creo que en todas Ha tenido algún tipo de fallo 209 Para el piloto ruso Y cerraba La eliminación De la Q1 Más larga de la historia Porque yo creo que ahora ha sido De la más larga de la historia Kevin Magnussen Con un décimo sexto puesto ¿Vale? Con un 208-007 Pocas conclusiones Que sacar de aquí De hecho, lo más normal De la clasificación de hoy Es la Q1 Porque más o menos han caído Pilotos habituales ¿No? Los dos Haas Los dos Williams Y bueno, un Alfa Tauri Que a veces Kiviat Pues ya sabemos Que tiene caídas A estas posiciones Después Aquí ya empieza un poquito Más la fantasía Porque el décimo quinto Ha sido Pierre Gasly A Pierre Gasly Que está haciendo un temporadón O sea, esto es indiscutible Se equivocó Se equivocó en la sesión En la Q2 Se han equivocado varios Se han equivocado también Los McLaren Porque la decisión correcta Que esto es fácil Decirlo ahora Después Después de la clasificación Es fácil La decisión correcta Era salir primero Con Full Wet Hacer esa vuelta Y luego ya con intermedios Y me parece que lo han hecho Justo al revés Si no me equivoco Voy a comprobarlo Sí, efectivamente Han arrancado primero Los McLaren con intermedios Y luego han cambiado a Full Wet Al revés, ¿vale? Porque cuando se iba sacando la pista Han puesto ellos Los neumáticos de lluvia extrema Y en el caso de Gasly Solamente salió con lluvia extrema Y no quiso entrar A cambiar por intermedios Y siguió dando vueltas Para ver si de esa manera Lo conseguía Pero no, ¿vale? Entonces, claro Podemos decir Wow, Pierre Gasly Queda el decimoquinto A un segundo De Leclerc decimocuarto Qué mal Un segundo más lento Insisto No vamos a sacar Conclusiones de tiempos En este vídeo, ¿vale? No es el día hoy De comparar tiempos de pilotos Porque, por ejemplo Puedo decir Mira, Vettel Vettel le ha metido Dos segundos a Leclerc No, le ha metido uno Uno punto uno a Leclerc Me parece un poquito Un poquito precipitado Que queréis que os diga No me parece tiempo Tiempo para Para juzgar hoy A los pilotos de Ferrari Que muy bien Vettel Detro que cabe muy bien Vettel Porque el Ferrari Es un coche que en lluvia No se comporta bien Aunque esta mañana Sí tuvo buen ritmo En los FP3 En general Ferrari, la lluvia Nunca le ha ido bien del todo Así que Podríamos decir que Dentro de que es un mal resultado No es tan malo Como cabría esperar Y que quizá Con otra estrategia A los Ferrari Y sé que esto parece ya un meme Decir que con otra estrategia A los Ferrari Quizá No, no, no Podrían haber conseguido Un mejor tiempo Saliendo al principio Con neumáticos de lluvia extrema Porque, en fin Pero da igual Esto es un poco ventajista Era muy complicado Saber las condiciones de la pista Algunos pilotos han probado una cosa Otros han probado otras Y unos han acertado Y otros no, ¿vale? Igual podría haber caído aquí Lance Stroll Si se hubiera equivocado con la estrategia No estamos hablando de la pole En serio, aún no me lo creo Después, décimo tercero Carlos Sainz Que en general Junto a Norris No han acertado Han salido primero con intermedios Y luego con full wet Lo han hecho al revés Y nada No ha habido manera de mejorar No, no había No había Que daba un poco igual Incluso el coche que llevara Así es que la clave Era llevar los neumáticos correctos Hoy han importado mucho más Los neumáticos que los coches ¿Vale? Porque los dos Alfa Romeo Han entrado en Q3 Y de hecho Raikkonen va a salir octavo O sea Que hoy importaba bastante más Las ruedas y la elección Y el momento en el que hicieron la vuelta Que el propio coche que llevaras Después Carlos Sainz Décimo tercero Décimo segundo Sebastián Vettel Décimo primero Lando Norris Que dentro de lo que cabe Pues lo ha hecho mejor que Carlos Pero es que Es todo muy complicado Todo muy complicado De analizar Y de hecho se ha quedado muy cerca De entrar A A Q A Q A Q3 Pero tampoco Tampoco daba Simplemente no daba Y es que además se veía Se veía que con ese neumático No podían Porque ya era momento de intermedios Y por muy bien Que lo estuvieran haciendo Con los Full Wet Pues no han llegado Y ya está No pasa nada Y ahora vamos A la A la Q A la Q A la Q3 Insisto Yo no os puedo explicar esto No pretendáis que os explique esto Es verdad Que cuando llueve Siempre pasan cosas extrañas De que un piloto Depende del momento que dé la vuelta Y tal Consigue la pole Pero es que hoy Los habituales Que están en la pole Con o sin lluvia Que son Mercedes Porque si os fijáis Creo que llevo 10 minutos de vídeo Y no he mencionado la palabra Mercedes Han estado desaparecidos Todo el fin de semana Y uno podía pensar Bueno se estarán ocultando Porque ya sabemos Como es Mercedes De crápula para estas cosas O estarán conservando muchísimo Para solo jugársela en quali Porque como ya tienen El mundial de Hamilton Prácticamente cerrado Pues querrán ir A por lo mínimo Y vaya que sea por lo mínimo Porque Valtteri Bottas Ha sido noveno Valtteri Bottas Ha sido noveno Y sexto Ha sido Luis Hamilton Le doy hasta en bendito A lo de Luis Hamilton Porque ha estado Todo el fin de semana Fatal Me parece hasta en meritorio Que casi sin salir A rodar en libres Porque no ha querido Porque no sé La razón exacta Creo que no ha tenido Que querer Ha dicho Yo paso de De mojarme Que este pelo No se cuida solo Luis Hamilton Ha hecho sexto Vale Que me parece Insisto Para como hemos visto Al Mercedes este fin de semana Me parece hasta una buena posición O sea Fijaos lo que estoy diciendo Un Mercedes sexto Y otro noveno Y el sexto estoy diciendo yo Que igual no lo he hecho mal Pero Pero todo muy Muy extraño Después Los Alfa Romeo Un momento Es que los Alfa Romeo Estaban aquí Es que los Alfa Romeo Estaban en Q3 Que la pole la ha hecho Stroll Pero que los Alfa Romeo Estaban en Q3 Que no te estoy mintiendo Yo no vengo aquí a mentirte Que esto ha pasado Antonio Giovinacci Ha hecho El décima La décima posición Que dice Bueno Que querías O sea que hicieron la pole Eso es para Stroll Ya lo sabemos todos Y Kimi Raikkonen Ha hecho octavo Pero es que Kimi Raikkonen Ha habido momentos En los que estaba tercero Cuarto Es una cosa De no creértelo Una cosa Una cosa Que yo No termino de asimilar No termino No termino De entenderlo Pero venga Vale Lo he disfrutado muchísimo El Alfa Romeo No deja de ser El tercer Peor coche de la parrilla Junto con el Haas Y con el Williams Yo creo que Si un poquito por delante Pero no deja de ser El peor coche de la parrilla Así que En fin Que hoy este octavo Es cosa de De Kimi Raikkonen Yo lo ponía en Twitter Vale En este tipo de circunstancias De lluvia La experiencia es un grado Y Kimi Raikkonen Es el Sahara en agosto Así que En este aspecto Se podía medio prever Una Q3 de Kimi Raikkonen Pero no esperaba Que incluso en la Q3 Fuera capaz de quedar octavo Y no solo noveno Vale Una cosa increíble Bueno es que no esperaba Que Jovinazzi llegara tan bien Así que Hoy el Alfa Romeo Por lo que sea La configuración del coche Que han preparado Porque aquí también tendrá Algo de mérito Desde luego Los ingenieros del equipo Pues han acertado Respecto a otros Luego está también Los Renault Que dentro de lo que cabe La zona media Han salvado los muebles Porque se han metido aquí Los Racing Point También entraron un poquito justos Pero claro Comparado con la primera posición De Ancestrol Y la tercera de Checo Pérez Pues en esa batalla Por la zona media Han perdido bastante No tanto como McLaren Que son los que peor Que han después de esto Pero han perdido bastante Esteban Ocon ha sido séptimo Probando todas las vueltas Con No primero intermedios Y luego full wet No me acuerdo bien Lo estoy mirando vale Porque se me va Y después Daniel Ricciardo Ha hecho la quinta posición Con la estrategia justo invertida Vale han probado como dos cosas distintas Con los dos pilotos Algo que me parece inteligente En este tipo de circunstancias Cuando no sabes Lo que está pasando en pista Lo suyo es que cada piloto Lleva una estrategia distinta Y por lo menos Aceptar con uno Me parece Bastante acertado En este caso Diría que han aceptado Un poco más con Ricciardo Pero también es que me creo Que con cualquier estrategia Ricciardo pueda ser Más rápido Que Esteban Ocon No sé si tanto vale Porque Ricciardo ha hecho Un 1, 51, 5 Y Ocon ha hecho Un 1, 52, 6 Tampoco creo que haya Un segundo de diferencia Ante los dos Pero bueno En general Siempre estamos acostumbrados A que Ricciardo Sea más rápido Que Esteban Ocon Y después La fantasía Las cuatro primeras posiciones Cuarto Albon Que es hasta sorprendente Porque sabemos que a Albon Le cuesta mucho Mantener el equilibrio del coche Que no es capaz De llevarlo bien Y este fin de semana Que han sido las condiciones Más locas de la historia Porque ya en seco El viernes El gran premio de Turquía Estaba prácticamente Intransitable Porque en seco Ya resbalaba muchísimo Por el trasfaltado Que le han hecho Y en fin Es algo de lo que hablaremos El lunes o el martes Más tranquilamente Lo del trasfaltado de Turquía Porque parece una negligencia Bastante seria Nos está dando mucha diversión Por supuesto Pero tampoco Tampoco nos ha hecho ver El talento de cada piloto Ha sido una cosa muy extraña Ha sido simplemente Un poco lotería Y ya está Y nos hemos divertido Y de vez en cuando Una carrera así A mi me gusta Pero no juzguemos a la Fórmula 1 Por cosas como las de hoy Vale Yo tampoco quiero que la Fórmula 1 Sea todos los días como hoy Hoy es una lotería Que ha sucedido Vale Ya está Pero lo suyo es que los circuitos Estén asfaltados en condiciones Y que al menos en seco Al menos en seco Los coches puedan ir por dentro Pero bueno Ya hablaremos de eso Otro día No os preocupéis Alexander Albon 4 Hoy le he visto muy bien Todo el fin de semana Y es curioso Con un coche Con el que le cuesta mucho Mantener el control Hoy que la pista Está bien practicable Pues se ha hecho De las mejores actuaciones Que le recuerdo En el equipo Red Bull Que si Que si te vas al tiempo Ha quedado 2 segundos .4 detrás de su compañero Pero hoy no me voy a ir al tiempo Con ningún piloto No voy a comparar tiempos Lo siento Posiciones un poco Pero tiempos No voy a comparar Así que Alexander Albon Muy bien Me ha decepcionado un poquito Porque ha tenido La última vuelta Ha tenido la última vuelta A falta de muy poco tiempo Para el final Y no iba mejorando Y a pesar de estar dando Buenas vueltas Todo el fin de semana Hoy era el típico día En el que se podía haber Reivindicado muchísimo Con una pole No era una locura Una pole de Alexander Albon Porque ha tenido Me parece que la última oportunidad De todos De pasar el último Por línea de meta Pero ha tenido que cometer Un fallo en esa vuelta Y no se la ha llevado Pero en así Cuarta posición Pues oye Muy bien Muy bien Se ha distanciado Del resto de zona media Muy bien hoy Alex Albon Si sigue así De aquí a final de temporada Igual tiene opciones De quedarse No lo sé Y después Los tres más rápidos Checo Pérez Que por un momento En la Q3 Bueno por un momento Bastante largo Ha sido el poleman Porque ha hecho la vuelta Un poquito más tarde Que Verstappen y tal Q3 Q3 no perdón P3 Para Checo Pérez Increíble El piloto mexicano Increíble Vale Y realmente La gran diferencia Que ha tenido con Lance Stroll Es que Lance Stroll Acaba la vuelta después Acaba la vuelta después Se ha tenido más vueltas Para calentar los neumáticos Y ahí está también la pole Pero que insisto No le voy a quitar mérito A Lance Stroll Me parece que Bueno ahora hablamos de Lance Stroll No os preocupéis En general Checo Pérez muy bien Muy muy bien O sea Demostrando que Que no tiene sentido Que no va a estar en Fórmula 1 El año que viene A día de hoy Veremos Ojalá esté Por supuesto La conversación de todos los días Pero a día de hoy No tiene equipo en Fórmula 1 Y es bastante triste Max Verstappen Que yo no sé Cómo ha sido capaz De perder esta pole Ha dado todas las vueltas perfectas Todas 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 Del fin de semana Menos La última vuelta Que era la que le he terminado A la pole Y se ha quedado A tres decimitas De Lance Stroll Y me da pena Por Verstappen En parte O sea Me alegra ver La fantasía de Stroll En pole Me gusta ver Nombres atípicos En posiciones altas Creo que eso más o menos Nos gusta a todos De vez en cuando Verlo Pero hoy era la pole De Max Verstappen O sea Max Verstappen Ha estado todo el fin de semana Dando una masterclass Sobre lluvia De no creértelo Y sin embargo En esa última vuelta Quizá Quizá Verstappen Con una vuelta más De calentamiento de ruedas Le hubiera metido dos segundos A Stroll Y se hubiera llevado la pole Pero no ha calculado bien Los tiempos Y se ha quedado segundo Se ha quedado segundo A tres décimas De Lance Stroll Que ha sido Repito Vale repito Porque no lo vais a creer He empezado el vídeo así Pero como no Como sé que no lo estáis creyendo Os lo vuelvo a reafirmar Ha sido el poleman Lance Stroll Ha sido el poleman de hoy Con un 1.47.7 Eh Yo en general Sobre Lance Stroll He dicho muchas veces Y lo he dicho En directos de Twitch Que os recuerdo Me podéis seguir Que no lo he pasado muy bien por ahí Y en vídeos en este canal Que no es tan malo Lance Stroll Como muchos querríais que fuera Yo sé que hay mucha gente Que le tiene Un poquito de manía A Lance Stroll Y lo entiendo Porque su manera de llegar A la Fórmula 1 Pues no es agradable Para el aficionado No es la historia más épica Que hay en el mundo del motor sport De llegar a la Fórmula 1 Ha llegado por dinero Sí, por supuesto Y ganó en categorías inferiores Con un apoyo económico Mucho mayor al de otros pilotos Sí Pero es que también es bueno Es que también es bueno Que haya llegado por dinero A la Fórmula 1 Es algo que no se puede discutir Pero tampoco se puede discutir Que tiene talento Para estar aquí De sobra De sobra No le sobra muchísimo No le sobra un saco o dos Le sobra medio saquito Más o menos de talento Para estar en Fórmula 1 Tiene nivel Para competir en Fórmula 1 Y esta temporada en concreto Lo está haciendo bien Con el Racing Point No voy a decir muy bien Para mí sí En función a las expectativas Que yo tenía con él Lo está haciendo muy bien Es una de las sorpresas De la temporada para mí O sea, cuando haga final de temporada Mi vídeo ya sabéis Que me gusta hacer de sorpresas Y decepciones y tal Seguramente el Ancestrol Este en las sorpresas Pero no por la pole de hoy En general está haciendo Muy buena temporada Y ahora venía de cinco carreras Muy malas Entre las que se ha perdido Obviamente por el COVID Y abandonos y tal Y con esta carrera Yo creo que este chute de moral Que se va a meter el Ancestrol No le va a dar Para volver a pelear Por la cuarta posición del Mundial Porque está ya muy lejos Pero le va a hacer remontar Le va a hacer remontar En el campeonato seguro Y si le acompaña un poco la suerte No tanta como la de hoy Pero un poquito de suerte Podremos verle por arriba En las siguientes carreras Sigo pensando Que Checo perece más rápido Por supuesto O sea, una cosa no quita la otra Pero ya sabéis Que el Ancestrol Yo lo considero uno De los tier bajos De la parrilla Y aún así No quiere decir Que no pueda hacerte una pole En un día de locura Como el de hoy Así que nada Yo desde aquí Me alegro en parte Por Ancestrol Porque creo que A veces es injusto con él Que yo entiendo Que no queiga simpático Por determinados factores Luego también es verdad Que su personalidad Es muy estándar No es un piloto que destaque Por tener algo de carisma Que sea más o menos divertido Tampoco tiene nada especial Luego en pista Pues le hemos visto De vez en cuando algo fallón No es muy rápido Y tiene Va a quedarse en el equipo Porque su padre es el dueño Y va a echar a un piloto Con más talento que él Que yo entiendo que esas cosas No generan simpatía En el aficionado De la Fórmula 1 Pero eso no quita Que sea un piloto Más que válido Para estar en la categoría reina Y hasta aquí Yo es lo que siempre defiendo Que no hay pilotos malos En la categoría No hay pilotos malos Hay pilotos buenos Y muy buenos Y tops Y supercracks Y leyendas Pero malos No hay ninguno Así que nada Esto es lo que os puedo contar De lo que hemos vivido En Estambul Insisto Me encantaría contaros algo más Me encantaría poder explicaros Algún detalle De mucha fantasía Pero hay que volver a verla Esta es la típica clasificación Yo mira Yo no soy de ver carreras En diferido Y mucho menos clasificaciones Pero esta clasificación en diferido A mí no me importaría verla Saltando obviamente Las banderas rojas Porque la de la lluvia La primera que salió Duró muchísimo tiempo Pero me la volvería a ver La clasificación Y creo que la disfrutaría La verdad es que bueno Si ya sabes la posición Igual no la disfrutas tanto Pero increíble O sea de verdad Tiene muy buena pinta Para mañana ¿Qué pasará mañana? Porque todo esto es la clasificación solo ¿Qué pasará mañana? Yo no lo sé Yo no lo sé No sé si yo volveré a llover Se supone que no Vale, se supone que no Pero también cuando se ha supuesto Que sí va a llover No ha llovido Así que yo voy a creer ya lo que sea No contaba con que iba a llover Este fin de semana En la porra de la cual Y estaba en el vídeo Que subimos ayer Pero ojalá Ojalá llueva Aunque os digo Tampoco hace falta Ya de por sí en seco La pista resbaladiza Y puede dar fantasía Y pase lo que pase Yo os digo varias cositas Para que veáis Que la carrera de mañana Tiene todos los ingredientes Para ser un carrerón Lance Stroll sale primero Checo Pérez sale tercero Vestapen sale segundo Y va a ir a por Stroll De hecho yo creo que se pondrá líder En poco tiempo Porque tiene más ritmo también Que el Racing Point Obviamente Alexander Albon Yo creo que puede acabar en podio Pero es que luego por detrás vienen Pilotos como Hamilton Sexto Botas Noveno Kimi Raikkonen sale octavo Y no va a ser fácil Adelantar a Kimi Raikkonen Leclerc Que ha tenido ritmo Durante todo el fin de semana Sale decimo cuarto Ojito con él Los McLaren salen también muy atrás Yo creo que remontarán Hay varias posiciones Pierre Gasly sale también muy atrás Y en carrera suele ir rapidísimo O sea Contad con que Pierre Gasly Es muy probable que acaben puntos Aun saliendo decimo quinto Muchas cosas Muchas cosas ¿Vale? Muchas cosas Que dan Que son ingredientes Para tener una muy buena carrera mañana Por cierto Me estoy acordando ahora ¿Vale? Que he cometido un error antes Russell saldrá último ¿Vale? He dicho yo decimo octavo Porque ha hecho el decimo octavo tiempo Pero saldrá último ¿Vale? Es que estoy mirando La clasificación directamente De la De la Fórmula 1 Y no la de la FIA O sea Esto es error mío Pero Russell saldrá último ¿Vale? Independientemente decimo octavo puesto Porque he cambiado muchas piezas y tal También os digo También os digo Que igual estas posiciones No son las mismas que mañana Porque si van a investigar Algunas banderas amarillas Y algunas historias Yo he confiado en que esto no va a cambiar Y por eso estoy grabando el vídeo Si cambia Ya lo siento ¿Vale? O lo dejaré en un comentario fijado el cambio Y algo así y ya está No se pueden editar los vídeos Una vez subidos ya no se pueden editar Yo ya lo siento Estaría muy bien Editaría todas las porras que hago Y las cambiaría por Por las decisiones correctas Y así parecería Súper inteligente Pero en fin Cambiamos a la cámara De recordaros Que os tenéis que suscribir a este canal Suscribiros a este canal Porque si no lo estáis Os perdéis muchas cosisas Muchas cosisas Cosisas ¿Eh? No cositas Cosisas Seguidme también en Twitch Que hacemos muchos directos De hecho antes de la cual Hemos estado charlando un ratito Sobre lo que iba a ser la clasificación Y ninguno esperábamos esto O sea yo esperaba un poco de fantasía Pero no tanta ¿Vale? Mi cerebro no tiene tanta imaginación Seguidme en Twitter En Instagram Y un montón de sitios Y gracias a todos Por verme Y por aguantarme Y por disfrutar conmigo la Fórmula 1 Porque es muy bonito Que veáis los vídeos Porque si no lo vierais Estaría yo solo disfrutando la Fórmula 1 Y también estaría bien Pero entonces no haría vídeos Quiero decir El bucle lo pilláis ¿No? Se rompe Y también estaría bien